Tengo un pleito con mi madre Tengo un pleito con mi madre Tengo un pleito con mi madre Tu nariz pluma dorada Tus ojos son dos luceros Tu nariz pluma dorada Tus ojos son dos luceros Tu nariz pluma dorada Tus ojos son dos luceros Todas las mujeres lloran Con lágrimas de mentira Todas las mujeres lloran Con lágrimas de mentira Con lágrimas de mentira Tus ojos son dos luceros Tu nariz pluma dorada Tus ojos son dos luceros Tu nariz pluma dorada Tus ojos son dos luceros Gracias por ver el video.